Junto al río de Babilonia Ayer nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Junto al río de Babilonia Ayer nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando a Sion Los que nos llevaban cautivos Nos pedían que cantásemos Nos pedían alegrías Y cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas o Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi paladar Si de ti yo me olvidaré O Jerusalén Ayer nos sentábamos 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 Jerusalén Ayer nos sentábamos Ayer nos sentábamos Ayer nos sentábamos Ayer nos sentábamos Si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén Uh, 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 uh Junto al río de Babilonia Allí nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando así, oh Junto al río de Babilonia Allí nos sentábamos Nosotros llorábamos Recordando así, oh Los que nos llevaban cautivos Nos pedían que cantásemos Nos pedían alegrías Y cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos Canticos de Yahweh En tierras extrañas Oh Jerusalén Oh Jerusalén Pierda mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi palada Si de ti yo me olvidaré O Jerusalén O Jerusalén No 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 No